En este video le vamos a hacer una broma a Dulce porque Dulce está durmiendo Pero bueno entonces ahí está Valeria y la vamos a la mamá a ver Bueno ahí está Dulce Todo puede suceder y si caigo fue el bobo yo voy Y si no hay bobo yo Y si no hay bobo yo Y si no hay bobo yo Te pusimos esto, esto y esto Vamos Vamos Está durmiendo Qué malas son Qué malas son ¿Qué están grabando? ¡Bum bum! ¡Chao! ¡Esa fue la despedida!